www.achiras.net.es, el portal de Girón. Tendríamos una superficie, el lote 1, de 4.596.99 m2 y la superficie del lote 2 sería de 4.983.34 m2. Si no estoy mal, la arquitectura es de dos escrituras, y una estructura aclaratoria que últimamente se ha realizado el 23 de mayo del 2017. Justamente en esa aclaratoria se está, de alguna manera, aclarando todas las sentencias que han venido a la empresa, se han realizado con anterioridad, bajo todas las instancias que hay, en ciertas vacunaciones. Esos 4.900 m2 le está saliendo, entre comillas, digamos así, le está saliendo gratis a los escrituras. Me parece muy importante que en esta noche se nombre una comisión de abogados, haga un análisis de las últimas escrituras, las maneras como se adjudicaron, siempre y cuando, evidentemente, no haya negociado, no haya terceros que de alguna manera se beneficiaron. Sí debemos exigir, y para eso yo me he hecho presente hoy, para que se hable con claridad, para que se diga cómo se están haciendo las cosas. El promotor de este proyecto ni siquiera está presente hoy día aquí, y es el doctor Jorge Moscoso. Él debería estar dando la cara y explicando de cómo se están dando estas situaciones. Tiene razón el arquitecto Guzmán, y mencionó que este era un tema netamente jurídico. Por supuesto que es jurídico, porque todavía ni siquiera se ha solucionado el tema legal, y estamos pensando ya en ocupar los espacios, siempre y cuando, obviamente, a lo mejor, si es que nosotros damos el visto bueno. Y justamente, esta es una propuesta, son momentos de participación, o sea, les agradecemos cada una de las inquietudes, y como decía el doctor, de pronto la posibilidad de conformar una comisión, y les vuelvo a repetir, esto es solo una propuesta, que no olvidemos que calcan. El abogado, ex asesor jurídico, es extraño que él, en lugar de estar en su oficina, cumpliendo el rol jurídico justamente, haya estado comandando el equipo técnico para las mediciones, no cabía el aspecto de una aclaratoria, porque quienes somos, incluso los propios abogados, quienes son para aclarar una sentencia ejecutoriada, dictado por un juez de turno. Es decir, que mañana, cualquier juicio, vamos a aclarar unilateralmente, para acomodar nuestros intereses. Está bien, hay que buscar una solución. Usted mismo, señor alcalde, lo ha dicho que honestamente, no se ha podido en los últimos 24 años, creo que son exactamente 27, pero tampoco podemos darles una solución deshonesta. Me niego a creer que se esté aceptando esto, que se ha dado la aclaración, para que se le designe 1.300 metros de terreno, a este señor, que no debían ser. Yo le pido, señor alcalde, que usted, como jefe del señor registrador, inmediatamente le solicite, que nulifique esa aclaratoria, y que ese terreno vaya al que le pertenece, que es la Liga Deportiva Cantonal, o al municipio de Girón. Yo he de felicitar su posición, y que Dios quiera, que en los 25 años que se ha arreglado, esta vez se arregle. Pero, como se está planteando, señor alcalde, la historia les ha de juzgar, como se está planteando, porque lo único que haciendo un análisis profundo es, se están perjudicando los intereses de la municipalidad, que son del Canto Girón. Yo, personalmente, una vez con usted, señor alcalde, solicitamos a los técnicos del lugar municipal, al arquitecto Azudillo, al arquitecto Iupa en ese tiempo, y al arquitecto Elizabeth Ayabaca, que se haga un levantamiento planimétrico, para que, tener la certeza, de cuántos metros mismo, tenía el señor, en base al certificado, que emitió los registros de la propiedad. Y efectivamente, tenía únicamente los 3.600 metros. Y esa franja que estoy viendo ahora, recuerdo claramente que el arquitecto Ayabaca, identificó esa superficie, esa área, y dijo que esto no es del señor, no es de la liga potente, es del lugar municipal, porque es un bien monstruo. Una aclaratoria, señora alcalde, aquí estamos algunos abogados, no la puedo hacer unilateralmente, yo solo a discreción de que, en esta sentencia, hubo esto, pero me encontré que hay, una área determinada, que no es de nadie, y yo mismo, adjudicarme, porque aquí no está aclarando, está prácticamente adjudicándose. Y no quiero pensar, quienes son parte de este equipo, porque esto no es solo, si bien es cierto, es el propulsor de todo esto, pero quienes más, trabajaron en esto, para que se dé la aclaratoria, quienes fueron parte de esto. Hoy quiere ser víctima ante todos, aparentar víctima, y que nosotros, los concejales que hemos puesto, este escrito, somos los que perseguimos, y simplemente por hacer daño, que se vaya simplemente, a la nulidad de esto, se declare nulo esta parte, no sé cómo se lo deba hacer legalmente. Lo que vemos es que hay intentos, desmedidos, por legalizar el proyecto, de lotización del señor. El pedido de nulidad, no sé qué tanto podamos hacer nosotros, para pedir esa nulidad, si estamos en la capacidad de hacer. Que no se tome ninguna resolución, de los terrenos de la liga, sin antes tener espacios, espacios de socialización, espacios de comunicación. Más bien, saludo, esa comisión, que se tenga que conformar, más bien yo les invito a que, quienes, conforman esa comisión, ya dijo el doctor, que no sea en la comisión, que dure otros 20 años más, que ya cuando nuestros nietos, estén ahí dando a solucionar, lo que papá no pudo hacer, que sí nos daría mucha pena.